¿Qué le han dicho las autoridades con respecto a la investigación que se ha llevado a cabo? Solo que esta investigación nada más, no dan detalles de nada. ¿Hace cuánto fue esa información que le dieron? Ya, yo voy todos los días, yo voy todos los días, desde el primer día, yo voy todos los días y no, no hay respuesta. ¿Información aparte de la que las autoridades les han dado a usted como testigos? Es que la gente habla mucho, la gente dice que son mureños, que son colombianos y no, sinceramente no tenemos una clave, solamente queremos que aparezcan, que aparezcan vivas. ¡Que nos vuelva pronto a ellos! Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!